Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y en este caso me saco del terror para hablar de una serie que a mi me encanta empecé a jugar los juegos desde los clásicos rojo y azul y también vi la serie desde el principio y es una serie a la que le tengo muchísimo cariño y que me gusta bastante todo lo que va saliendo así que como yo soy mucho de ver Pokétubers la gente que me conoce lo sabe y me encanta esta serie y me gustaría hacer este top sobre las que son para mi las mejores series de Pokémon o temporadas de Pokémon ahora que ya se ha iniciado la nueva serie tras Sol y Luna así que nada, vamos con este top de mejores series de Pokémon ¡Comenzamos! Música Música Pues vamos con este Poké Video en el séptimo puesto he situado a Pokémon Blanco y Negro la quinta serie del anime aunque sus juegos me parecen bastante buenos la verdad, lo cierto es que la serie me dejó bastante que desear y es la única que no llegué a terminar de ver no la llegué a ver completa aunque sí que me vi todos los combates importantes que tenía en este caso obviamente todos los de gimnasio algunos combates de capítulos y también sobre todo la liga no llego a captarme y reconozco que gran parte de culpa la tienen los acompañantes de Ash Iris me pareció bastante cansina y Zylan me fue totalmente insoportable tras despedirse de Dawn o Maya y despedirse de Brock Ash emprende otro viaje hacia una nueva región llamada Unova o Teselia y las islas de Colora donde Ash conoce a sus nuevos compañeros de viaje en el sexto puesto he situado a Pokémon X e Y y bueno, aquí también incluiría X y Z reconozco que el Ash que vemos en esta serie es algo más serio más adulto, entre comillas más badass, vamos aunque lo de Greninjas me pareció una sacada de la manga para merchandising y Serena, aunque no la odie como muchos me parece muy sobrevalorada por otros tantos y para mí no es tan gran acompañante como muchos fans piensan pero ojo, lo respeto totalmente y bueno, cada uno tiene una opinión así que no me insultéis en comentarios las batallas sí que me gustaron aunque considero que esta debería haber sido la liga que Ash tenía que ganar ya que por cómo desarrollaron toda esa liga tenía todas las opciones para ello pero finalmente la rana chetada fue vencida por Charizard cuando hay una incompatibilidad de tipos bastante importante y digamos que el Greninjas está al nivel de una mega evolución por lo que fue bastante raro pero bueno, no me parece mala serie pero disfruto mucho más con otras quizás también porque les tengo cariño por la etapa en las que las vi aunque os va a sorprender seguramente el segundo puesto Ash emprende un viaje nuevo a la región de Kalos para reunir sus 8 medallas de gimnasio y poder competir en la liga Pokémon de esa nueva región en esta nueva aventura le acompañarán Serena, Bonnie, Clem y su hermano Clemon, Lem algo que podemos destacar en esta serie es que podremos ver la mega evolución que fue introducida en Pokémon X y Pokémon Y los videojuegos en los que se basa esta serie El quinto puesto es para Kanto con la Pokémon Original Series quizás penséis que merezca estar en un puesto más alto pero para mí está bien aquí fue la primera serie que vi cuando se estrenó en España todas las tardes tras el colegio la veía en un canal de aquí que se llama Telecinco bueno, los que seáis de España sabréis cuál es perfectamente ya que ahora se dedica más al cotilleo me gusta la serie pero el dinamismo de las batallas me parece algo flojo también quizás por la época en la que se hizo, supongo aún así ya digo que no me parece mala serie Misty y Brock me parecen los mejores acompañantes pero dentro de esta serie también tenemos el relleno de las Islas Naranja con Tracy que no me terminó de convencer aunque está en la que es para mí una de las mejores películas de la franquicia El Poder de Uno así que aunque le tenga cariño y algunos de sus capítulos sean de los mejores creo que prefiero otras series que vinieron después esta serie relata las aventuras de Ash Ketchum Mostaza, como le llaman muchos junto a Misty Brock y su Pokémon Pikachu mientras viajan por Kanto y el Archipelago Naranja para recolectar medallas de gimnasio hasta llegado el momento en que Ash participa en la liga Pokémon de estos lugares Tras conocer sobre una nueva región llamada Joto Ash, Misty y Brock viajan hacia ella El cuarto puesto es para la serie Pokémon Diamante y Perla Los Pokémon de esta generación están bastante bien a mi forma de ver La serie me gustó Dawn, Maya es buena acompañante y seguimos teniendo a Brock que siempre es un gran aliciente El tema de la coordinación Pokémon no me terminó de gustar y el tema de la liga hace que aparezca en este puesto y no más alto Inventarse a un personaje con legendarios para que Ash pierda la liga pues me parece un poco troll cuando además tenía un gran equipo en ese momento A pesar de eso sus combates con Paul el equipo de Ash que me pareció genial etc En fin No es mala serie En chino Ash conoce a Dawn, Maya quien escogió a un Piplu como su Pokémon inicial Es una nueva entrenadora que desea convertirse en coordinadora Pokémon Paul o Polo un entrenador despedado que Ash conoció después de su llegada a Shino rivaliza con este último compitiendo para llegar a la liga Pokémon con el fin de poder demostrar que su estilo de entrenamiento es superior al de cualquier otro usando solamente Pokémon que sean fuertes El tercer puesto es para la región de Hoenn con la serie Pokémon Rubí y Zafiro Para mí una de las mejores series tenemos a Mei y Max que la verdad es que este chico se me hizo algo pesadito y al grande de Brock La serie me gustó mucho en su conjunto me gustó su recorrido en la liga y su equipo Pokémon Además me parece una buena generación tanto por los Pokémon que se nos presentaron como por la región en sí que me gusta bastante Como en la anterior el tema de la coordinación Pokémon no me convence pero en general es una buena serie Además tuvimos la batalla de la frontera que eso para mí fue un plus bastante interesante Tras terminar la conferencia plateada de la liga Johto Ash deja a todos sus Pokémon en Pueblo Paleta con excepción de Pikachu como siempre y viaja hacia la región de Hoenn para participar en el torneo regional de la liga Pokémon Mei, una nueva entrenadora se une en el viaje de Ash para convertirse en coordinadora Pokémon junto a ella está su hermano menor Max que también se une al grupo para ganar experiencias sobre los Pokémon Después de la participación de Ash en la liga Pokémon de Hoenn este regresa a Kanto y visita todos los edificios de los cerebros frontera para ganar así la batalla de la frontera En el segundo puesto y aquí creo que muchos se tirarán de los pelos o me los tirarán a mí se ha colado la serie de la región Alola la última serie por ahora a la espera de ver qué hacen con Galar esta serie es Pokémon Sol y Luna para mí es una de las series más completas de la saga capítulos que tratan sobre la muerte de los Pokémon la victoria del Team Rocket frente a Ash primera liga de Alola en su historia con Ash como ganador y primer campeón de esa región el diseño del personaje no me parece tan malo como mucha gente dice es cierto que estamos acostumbrados a ver a un tipo de Ash y en esta temporada Ash cambió radicalmente pero el resto de personajes lo veo bastante bien diseñado además la animación que tiene me gusta mucho sus batallas son muy fluidas y bastante dinámicas respecto al equipo de Ash pues salvo Rowlet sin evolucionar que es para vender Merchandising el resto del equipo me parece bastante potente Ash tiene un Pokémon singular que es Melmetal también tiene el Ultraenten a ganar de él y luego tiene un Pokémon que solo parece ser que tiene él en esa región que es Lycanroc Crepuscular me parece un equipo bastante interesante la nueva aventura de Ash comenzó en la isla Mele Mele en la región de Alola donde empieza a asistir a una escuela Pokémon con la intención de graduarse como nadie lo ha hecho con la meta de aprender para convertirse en maestro Pokémon al igual que los videojuegos esta temporada no se basaba solamente en ir de gimnasio lo cual para mí también es bueno porque ya necesitaban un poquito de renovación en fin este segundo puesto creo que es merecido y el primer puesto es para mi región favorita también mi generación favorita Jotto con la serie Pokémon Jotto Journeys aunque hubo más temporadas con otros nombres obviamente aunque para muchos forma parte de la serie Pokémon original para mí esta es sin duda la mejor con algunos de los mejores capítulos de toda la serie es cierto que el equipo podría ser mejor porque el tío se empeña en no evolucionar a la mayoría de sus pokés pero vamos el diseño de los Pokémon de esa región me encanta y eso también ayuda además sus acompañantes vuelven a ser Misty y Brock lo que para mí pues también es bastante interesante porque para mí son los mejores acompañantes como dije antes además tengo muy buenos recuerdos de esta temporada o de estas temporadas de la liga Jotto y también me acuerdo mucho de cuando en la liga Pokémon apareció por primera vez Blaziken que se convirtió en uno de los Pokémon que más me gustaban de la región de Hoenn fue genial realmente Ash, Misty y Brock viajan a Jotto para hacer el recorrido por los gimnasios y conseguir participar en la liga Pokémon y hasta aquí llegamos hoy este es mi top de las mejores series de Pokémon y también pues de las que menos me gustan como es el caso de Blanco y Negro ahora dejadme en comentarios si veis algo de esta serie si os gusta si no os gusta y bueno cuáles son vuestras temporadas favoritas o series favoritas en caso de que os gusten yo en mi caso lo tengo claro ya sabéis que Jotto es mi favorita también la generación que más me gusta o de las generaciones que más me gusta aunque eso sería otro top y Sol y Luna como serie me ha encantado así que nada muchas gracias por este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale a like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!